conciertos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia. Hoy desenmascaremos los mitos populares sobre las botas vaqueras, así que cuando planees ser propietario de un nuevo par de botas vaqueras, no te engañen. Además, seguramente habrás escuchado muchos mitos sobre las botas de vaquero y hay que desmentir dichas falsedades. Es un deber para los que difundimos el verdadero estilo propio de los caballeros derribar esos mitos y es un deber para aquellos que están aprendiendo y desde ya te recomendamos que no hagas caso de estos mitos. Dicho esto, estos son los mitos falsos. Mito 1. Las botas puntiagudas lastiman los dedos de los pies. No puedes usar botas puntiagudas porque lastiman tus dedos de los pies. Siempre se escucha esta excusa y simplemente no es cierto. Las botas vaqueras buscan comodidad y practicidad para cuando montes a caballo. La punta de la bota facilita a los vaqueros entrar y salir de la silla sin ningún riesgo, pues se pueden quedar atorados en la silla, ser arrastrados y hasta morir. Si la bota es el tamaño adecuado para tu pie, el estilo de la punta no importará. Las botas están diseñadas para ajustarse perfectamente y una vez que encuentres el tamaño adecuado para ti, puedes usar la bota que más te guste. Mito 2. Los tacones te hacen resbalar. Cuando compras un nuevo par de botas vaqueras, se supone que el talón se desliza aproximadamente un cuarto de pulgada. Una vez que el cuero se adapta a la forma de tu pie, el deslizamiento se sentirá natural. Tan fácil como eso. Si alguna vez compraste botas hechas a máquina, el deslizamiento puede desanimarte, pero no te preocupes, se supone que esto es lo que debe suceder. Si el talón no se desliza o el talón está apretado contra tu pie, eso significa que la bota es demasiado pequeña o demasiado apretada y esto te causará problemas de ajuste en el futuro. Amigos estilócatas, si este video te gusta, te invito a que le des like, lo compartas con tus amigos, te suscribas y actives la campanita para más contenido acerca de botas y demás calzado masculino. Y continuamos. El mito 3. Las botas chirrían. ¿Un payaso o ratón se ha escondido en algún lugar de la bota? Por supuesto que no. Pero esto no es un mito, es real. Esto es debido al cuero suave y flexible del que están hechas las botas vaqueras. A veces el tacón de cuero apilado rechina un poco. Los talones están hechos de varias piezas de cuero apilados, uno encima del otro y combinados, por lo que a veces cuando se frotan entre sí, chirrían. Esto no significa que haya algo mal en ello. Si no te gustan los chirridos, tenemos una rápida solución. Toma un poco de acondicionador de cuero y frótalo a lo largo del exterior del talón de la bota, pero a fondo. Esto suavizará el cuero y dejará de chirriar. Mito 4. Las botas vaqueras son incómodas. Las botas hechas a mano son, de hecho, algunos de los zapatos más cómodos del planeta. El cuero utilizado en la construcción de todas las mejores marcas usa el cuero más fino del mundo. El cuero es suave, flexible y se siente muy bien para caminar. Y mito 5. Las botas vaqueras son solo para vaqueros. Este es quizás el mito más popular de todos. ¿Para quién son realmente las botas vaqueras? Pues son para ti. Al principio, en el siglo XIX, las botas vaqueras eran solo un tipo diferente de bota de montar utilizada por los estadounidenses en el sur de Estados Unidos. Ahora, la cultura de las botas vaqueras ha explotado y son todo un tipo de estilo de calzado. Hay botas vaqueras tradicionales para montar, botas vaqueras para caminar, botas roper para llevar al trabajo e incluso botas decorativas y de lujo para vocaciones elegantes. De hecho, todos los presidentes estadounidenses, desde Ronald Reagan, han usado botas vaqueras, lo que hace que las botas vaqueras sean el calzado más poderoso del mundo. Vienen en todas las formas, tamaños y calidades. Estilocrata, si quieres llevar botas, puedes usar botas vaqueras. Si quieres practicidad, puedes usarlas. Si quieres usar botas para un evento elegante, puedes también usarlas. Entonces, pues ahí lo tienes. No creas en lo que la gente habla solo porque puede hablar, pero que no se informa previamente. Derrumbemos estos mitos. Con las botas vaqueras puedes ser tú mismo y son para ti, estilocrata. Que nadie te diga que no puedes usarlas. Pero cuéntanos, ¿te gustan las botas vaqueras? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Cuéntanos tu experiencia con este increíble calzado en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.